En la madrugada, una patrulla del cuadrante en Pitalito rescató a una niña de tres años abandonada en vía pública. La niña se encontraba descalza y sola en un sector del barrio Los Nugales. La patrulla del cuadrante y de infancia y adolescencia trasladaron de inmediato a la niña a centro hospitalario para la activación de la ruta de atención integral y restablecimiento de los derechos. De acuerdo a lo manifestado por la madre de la niña, ésta se habría salido de la casa, ya que dejó sin seguro la puerta de la residencia. Junto a las autoridades encargadas de la protección de la primera infancia, nos encontramos investigando un posible maltrato por algunas de las relaciones que tendría la niña. Hacemos un llamado a los padres de familia para que protejamos a los niños y estrememos los cuidados para evitar cualquier tipo de vulneración de sus derechos.